Hola, mi nombre es Andrea Aragón, soy profesional en psicología. Hoy te quiero contar un poco de mi experiencia. He trabajado con diferentes empresas de sectores económicos, donde hemos podido elaborar un gran plan de comunicación asertiva. Hemos gestionado en sus debilidades y oportunidades, convirtiéndolas en fortalezas exitosas. Esto ha permitido que ofrezcamos un servicio donde las empresas puedan tener un clima organizacional interno favorable para ofrecer servicios. Hoy el clima organizacional es importante en una compañía. El poder tener una estructura interna para poder ofrecer un servicio excelente. Desde nuestra experiencia en generar un emprendimiento en una marca propia ha permitido que nos identifiquemos con nuestros clientes y poderlos ayudar a cumplir sus metas, sus visiones. Hoy te invito a que conozcas nuestra página, síguenos en nuestras redes sociales y conoce todo el servicio que podemos ofrecer. Uno de nuestros mejores resultados es que los empleados más comprometidos muestran mejores actitudes ante el día a día y mejorar la adaptación a los cambios. Sin embargo, tú llevas algún tipo de control sobre el compromiso de tus equipos, evalúa, continúa el compromiso y el clima organizacional. Nosotros utilizamos una metodología de evaluación continua que permite conocer aspectos del clima organizacional. En una primera fase hacemos la adaptación de un cuestionario, el conocimiento del feedback y el análisis en cuanto a sus resultados. Y podemos tener una comunicación directa con los resultados. Nuestro servicio es la metodología de evaluación ideal para empresas enfocadas a nuestros colaboradores a convertirse en una herramienta tecnológica de consultoría que evalúa tanto aspectos claves del clima laboral de la organización como el compromiso y la motivación de los trabajadores. Gracias por ver el video.